wow 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 oh no, la policía ah Trolli no te encontré ¡Asi que estabas aquí escondido! que haces aquí, No QUE La has detenido en nombre de la ley perruna estas bajo arresto ¿como que bajo arresto? pero si somos amigos, soy tu dueño pero has intentado robar todo el oro de mi banco pero que podemos compartirlo ¿Y tienes diamantito? ehh... no Tengo mucho oro Entonces no quiero nada contigo Te vas para la cárcel más segura de Minecraft No, ¿por qué? Yo era tu dueño Ay, tengo mucha hambre Si es que quien me manda a encerrar a mi dueño Huele, huele por aquí ¿Así? Aquí me huele a kawaii Trolli no Trolli ¿Eh? Trolli ¿Qué? Estás, estás, estás aquí Oh, 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 Trolli no ¿Qué haces aquí? Trolli, he venido a rescatarte ¿Cómo que rescatarme? Tú me encerraste aquí No, vete, vete Pero ahora ha venido a por ti Es que me estoy muriendo de hambre Necesito que vuelvas a casa Sí, claro, ahora cuando tienes hambre Vieras a por mí Es que sí Mira, he sobornado a todos los guardias de la prisión Con todo tu oro Y nos van a dejar salir A todos los guardias de la prisión Con todo tu oro ¿Qué lo he sobornado? Con el oro que robaste Mira, aquí lo tengo ¿Qué? ¿Eh? Te has gastado todo mi oro Bueno, un poco Que quería ¿Dónde te queda esto? Pesaba demasiado y me dio pereza llevarlo al banco de vuelta Así que lo escondí en casa Lo gasté todo en chocolate Y cuando se gastó el chocolate de la tienda Y me quedé sin comida Y me morí casi de hambre Pues decidí sobornar a dos guardias para rescatarte a ti ¿Qué? A ver No, no me has entendido A ver Que me daba pereza llevarme el oro al banco Entonces lo escondí en casa Y lo gasté todo en chocolate Pero se gastó el chocolate de la tienda Y entonces empezó a pasar hambre Así que decidí sobornar a dos guardias de la prisión para rescatarte a ti ¿Ahora sí? ¡Ha gastado todo mi oro! ¡Tuyo no! Dijiste que era nuestro ¿Yo cuando he dicho que era nuestro? Dijiste hoy podemos compartir el oro Sí, pero no lo aceptaste y me encerraste Bueno, pero ahora estoy aquí para rescatarte ¿Amigos? Eh... Sí, sí, hasta que salgamos ¡Oh! Pues está de suerte Porque me ha apuntado en la pata El mapa de la prisión Porque nos van a dejar salir Pero tenemos que saber salir nosotros A ver Sí, mira, mira Si no hay nada Oh, anda Creo que no fue buena idea apuntarlo con sirope de chocolate ¡Ahhh! ¡Que asco! No tenías un boli Para pu... Es que el sirope estaba más rico Claro Por eso te lo come No, no, no te preocupes No te preocupes Mira, si solo hay que volver sobre nuestros pasos ¡Salta! ¡Salta trolli! ¡Escapemos de aquí! ¡Volvamos a casa! ¿Qué crees que llego ahí? Que no llego Que no soy Superman Ya normalmente llegaría Pero es que tengo mucha hambre ¿Qué vas a llegar tú ahí? Una esmeralda no tendrás, ¿no? Este buen hombre me ofrece una tarta No, no tengo Y aunque tuviese no te lo hubiera dado ¡Pero que egoísta! Venga vámonos antes de que me muera de hambre Eh... no Pero... ¿Tú te crees que va a estar activa esa palanca? Está desactivada desde fuera ¡Pero si los se sobornan a todos! ¡Están todos sobornados! ¡No se van a dejar salir! ¡Pero que esto es una prisión de máxima seguridad! ¡La prisión de Moco! ¡Pero que yo no tendría que estar aquí! ¡Que es un error! ¡Rompo la puerta! ¡¿Por qué no puedo salir?! ¡Es imposible! ¡¿Por qué?! ¡Necesitamos un pico más fuerte! ¡No se puede con el de oro! ¡Pero que solo me dejaste oro! ¡Si hubiese robado diamantitos no estaríamos aquí! ¡Pero que no había diamantitos en el banco! ¡Hoy voy a morir aquí de hambre! ¡Auxilio! ¡Ha habido un error! ¡Yo no tenía que estar aquí encerrado! ¡Tranquilo! ¡No te pongas terco que así no se puede salir! ¿Y cómo se sale? ¡Tranquilo! ¡Que he estado dos meses pegando Moco aquí! ¿Y qué? ¿Quieres un premio? ¿Dónde está la salida? ¿Quieres salir? ¡Mira! ¡Ponte debajo de mi Moco! ¡Mira! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está tan pringoso que me hace saltar! ¡Claro! ¡Es un truco! ¡¿Y qué hay aquí?! ¡Eh! ¡Ve un cofre! ¿Qué hay en el cofre Trolli? ¿Está la salida? ¡No sé! ¡No he llegado tan lejos! ¡Empújame, empújame! ¡Tampoco llego! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero ponte cuatro patas! ¡Sí! ¡Ahora sí me quieres tú a mí! ¿Por qué no llega? ¡Oye! ¡Que no queda! ¡Falta un Moco! ¡Algo! ¡Falta un Moco! ¡Uy! ¡Ya llego! ¡Ya llego! ¡Eh! ¡Hay un pico más fuerte! ¡Hay un pico más fuerte! ¡Ahora sí podemos salir! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vámonos! ¡Tampoco lo abre! ¡No se puede! ¡Ja, ja, ja! Ya dije que era de máxima seguridad ¡Ah! ¡Puede abrir los barrotes! ¡Podemos salir por aquí Trolli! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Oh, mira, mira! ¡Da cosas, da cosas! ¡Da hierro de masa! ¡A lo mejor lo puedes usar más adelante! ¡Sí, sí! ¡Tú guardalo, guárdalo! ¡No hagas! ¡Sí, sí, sí! ¡Rompo los barrotes! ¡Como salimos y no llegamos! ¡Claro que sí! ¡Me empujas y voy a pedir ayuda! ¡No, no, no! ¡No me fío de ti! ¡No me fío! ¿Eh? ¿Y cómo salimos entonces? ¿Cacho listo? ¡Pues igual podemos saltar con el Moco! ¿Con el Moco? ¿Qué crees? ¡Sí, sí, sí, sí! Mira, he llegado, he llegado A ver, si, si, ¿y ahora qué? Oh, por aquí, por aquí está la salida trolley Uhhh No era esta En serio Me hace de bajar al mismo lado Pero mejor no es por aquí, eh A ver, no tengo Es que esto tiene tanta seguridad Ehhh Pues creo que esta no es la salida, es el mismo sitio Trolley Eh, un cofre, un cofre Un cofre Otro pico, este si es fuerte Puede romper la puerta, ya está Ya está, nos escapamos, nos escapamos Listo Están sobornados, no pasa nada Mira, lo ves, hola señora gente Soy yo, el del otro día Si, todos, todos, todos Elige la puerta correcta Tengo un problema, es que no me acuerdo Del mapa, que hay que hacer No sé, me lo había apuntado también la pata A ver Aquí hay un cofre, una mesa de crafteo Y otro cofre Pero no hay para abrir las puertas Aquí hay un botón Ah, dale, a ver, a lo mejor abre una puerta Eh, mira, 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 dale, dale al botón, dale al botón ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se abre algo en el interruptor A ver, hay una palanca Toma, le doy la palanca, tendremos que usarla en la puerta adecuada Esa otra es una oportunidad Puede colocarse en el hormigón rosa Ah Y además, mira, 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 mira lo que tengo Tengo aquí un crafteo secreto A ver si tú lo entiendes, es que es muy complejo Un crafteo de una llave Es verdad, es una llave Y tenemos todos los lingotes que hacen falta Si, 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 son los que me han dado antes Y aquí está la mesa de crafteo Espera, ¿cómo era? Eh, cuatro y dos Cuatro Y dos Si, 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 funciona, funciona, me ando la llave La tengo ¿Y ahora qué? ¿Y qué te pone? ¿Para qué sirve? Pues es una llave A ver, a lo mejor abre alguna puerta No No pone nada Ah, espera, eh Si, 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 es para esto, es para esto Eh, mira Si, si Dale, dale, ábrelo, ábrelo Déjalo abierto Ya está Hay otra palanca, otra palanca A ver, esta se puede poner sobre el lima Aquí, ¿no? Si, ¿qué hay? Eh, pues a ver, tenemos un arco y una flecha ¿Un arco? Oh, no, creo que quieren que nos matemos, Trolli No, 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 no Ha sido un error de estar junto a ti ¡Que mira, que mira, que se ha puesto eso! Oye, ¿y eso es hace cuánto tiempo está así? Ahora mismo, se ha puesto Se ha transformado Le doy a los botones, ¿no? Uno Dos Tiene flecha infinita Tres Si, por suerte para ti soy el mejor arquero del mundo Uy, falle una Uy, que manco Por hablar ¡Ya está! ¡Mira, mira, mira! ¡Se ha conectado, se ha conectado! ¡La secuencia ha funcionado! ¡Hala, hala! ¿Y para qué sirve? No sé... Me han dado una palanca, me han dado una palanca La puedo poner en el concreto rojo Concretamente aquí Uy, que, 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 que ¡Pero si no hay salida! ¡Que asco! ¡Esta prisión nos va a matar! ¡Pero hay más moco! ¡Hay más moco! ¿Para qué quiero yo este moco? ¡Eh! ¡Mira! ¿Puedes colocar... ¿Qué? ¡Ah! ¿Tenemos que cruzar ahí enfrente? ¡Oye! ¡Pero quedaste esto! ¡Vale! ¡Ajá! ¡El destino ha querido que retroceda detrás de ti para matar por mala gente! ¡Eh! ¿Qué te le transporta? ¡Estamos aquí cerrados por siempre! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¡Ya lo sé! ¿Qué? Tienes que saltar y justo cuando vayas a caer en el bloque de redstone tienes que colocar el moco ¿Y por qué hay bloque de redstone? A ver, yo lo hago ¡Uy! Espera, a ver, otro intento ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Creo que lo he puesto! ¡Lo he puesto! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡No falles! ¡No falles! ¡No falles! ¡No falles! ¡El karma! ¡Ah! ¡El karma! ¡El karma! ¡El karma! ¡El karma! ¡Uh! ¡Oh! ¡Mira qué bonito Trolli! ¿Qué? ¡Esto es un parkour de moco! ¡Esto sí me suena que había que pasarlo para salir de la cárcel! ¡Menos mal que no está timba! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El suelo en lava! ¡Trolli! ¡Que haces ahí! ¡Que no puedo hacer nada! ¿Qué quieres que haga? ¡No sé haber venido conmigo! ¡No! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Corre, corre! ¡El suelo se va a volver a transformar en lava! ¡Corre, corre! ¡Hay que subir aquí! ¡Si nos caemos morimos! ¡Bueno! ¡No morimos! ¡Volvemos al principio! ¡No te caigas! ¡No! ¡Yo no me caigo! ¡Si yo soy el más perro del mundo en parkour! ¿Y ahora qué? ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¿Y ahora qué? ¡Hay que saltar al moco! ¡Ay! ¡Hay que hacerlo antes de que desaparezcan los slimes que vienen al suelo! ¡No tío! ¡No! ¡Vale! ¡Creo que es eso! ¡Sígueme! ¡Confía en mi trolli! ¡Vamos! 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 ¡Que lo conseguimos! ¡Hay que hacerlo muy rápido! ¡Si, si hijo mío! ¡Que espero que haces abajo! ¡Que hay que ir por arriba trolli! ¡Que te va a pillar la cosa esa! ¡Que no! ¡Que haces abajo! ¡Mete peado! ¿Y ahora qué? ¿Dónde vamos? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Hay diamantito por aquí? ¡Mira! ¡Un slimeball! ¿Un poco? A ver, a ver, a ver, espera. Voy a preguntar a mis agentes sobornados que hay que hacer aquí. ¡Hola señores agentes sobornados! ¡Hola Mike! ¡Necesitamos que nos pases un moco para darte la llave! ¡Ah! Dicen que si conseguimos un bloque de moco, nos dan una llave. Sí, pues yo estoy consiguiendo más moco. Tengo dos ya. Necesitamos nueve para hacer un bloque, ¿no? Tengo dos también. Tres. Tres. Vale, entonces llevamos cinco. ¡Uh! Aquí otro seis. Trolli, si ves algún diamantito en los cofers recogelo también, eh. Tengo otro. Yo tengo cuatro. Vale, ocho. Necesitamos una bola más. Va a estar aquí. Aquí, aquí, aquí. La tengo, la tengo, la tengo. Ahí está. Vale, damelo, damelo. Ahí tengo las nueve. Y ahora necesitamos una mesa de crafteo. Aquí, aquí en el medio. En el medio. Vale, 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 vale. Este crafteo es muy fácil. Eso hay que hacer un moco gigante. Y ahora... ¿Y ahora qué? No sé. ¡Ah, mira! Ahí se ha aparecido el cristal. Tiro, tiro, tiro el bloque. Sí. Sí, sí, sí. ¡Hola! Oh. Oye, pues para ser una prisión súper segura son muy fáciles de sobornar, eh. O sea, con un moco. ¡Ah! ¡Hombre! Le diste todo mi oro. A ver... Ah, eso no importa. Market número uno. Tomás. Nos da madera con un palo. ¡Ah! ¡Es una pala de diamantito! Acabar un túnel. ¡Ah! ¡Claro! Para cavar un túnel y escapar de aquí. A ver, intentamos... ¡Es un puzzle! ¡Es un puzzle, trolley! A ver, tenemos que conseguir primero un palo. Un palo. Mira, aquí hay gravas. Aquí hay gravas. Seguro que con la pala podemos conseguir grava. A ver... Y con la grava podremos hacer algo. Aquí no está un diamantito para la pala. No sé, pero... ¡Eh! 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 ¡Empújame, que llego! No, no llego. ¡Empújame, empújame! No, no puedo, no puedo. Ah, espera, ya sé, ya sé. Ábreme esto, ábreme esto. Dale, dale, abre, abre, abre. No, el otro. De abajo. A ver. Y a la de tres ábreme el otro. Una, dos y tres. Ahí, ahí, lo tengo. Vale, ya llego al cofre, ya llego al cofre. Cuerda. ¿Qué hay? Cuerda. Con la cuerda que podemos conseguir. Una cuerda. Aquí, aquí, dos palos. A Henry. Henry, me vas a dar dos palos. Tengo dos palos. Con dos palos. Necesitamos diez palos. Un diamantito. Con uno nos dan tierra. Con tierra y diamante una esmeralda. Y aquí, con palos nos dan madera. Vale, consigo madera y con la madera hago más palos, ¿no? Eh, sí, claro. Esto es como una refinería. Mira, 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 mira. Palos infinitos. Así, 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 así. Vale. Hasta que se canse de tradearnos, ¿no? Ahí está. Tú dale, tú dale. Todas las veces. Estoy ando... Palos infinitos. Tenemos madre infinita. Somos ricos. Eh, con diez palos tenemos un diamante, eh. Ah, pues tengo dieciséis. ¿Dónde hay diamante? Quiero diamantito. Eh, pues ahí. ¿Dónde está? Ah, vale, ya lo veo, ya lo veo. Uh, ya tengo un diamantito. Ah, espera. Me voy a hacer más palos. Quiero todo el diamante del mundo. No. ¿Cómo que no? Todo el diamante es poco, Trolli. Porque no necesitamos más. ¿Tú qué sabes? Todo el diamantito es poco. Esta prisión me empieza a gustar, Trolli. ¿Te quieres quedar aquí? No. La verdad es que no. A ver, un palo. Ah, esto está fácil. Con un palo me dan tierra. Luego con tierra más diamantito. Jope. Me dan esmeralda. ¿Puedes volver a la celda? Ahora tienes la esmeralda. Nos van a dar de comer. No. ¿Qué hago con la esmeralda entonces? A ver, aquí nada. Yo qué sé. Míralo. Ahora qué pienso. Necesitamos la pala. Necesitamos la pala de diamantito. Es Tomás aquí. Tomás. Tomás. ¿Y con qué hemos dado la pala? Ah, palo y esmeralda. ¿No sería más lógico palo y diamantito? Bueno, mejor. Pues sí, pero bueno. Y ahora conseguimos el flint. Y con el flint conseguimos la estrella del neve. Bueno. No, está dando bloque. Sí, ahí me ha dado uno, me ha dado uno. A ver. Necesitamos flint. Igual la estrella del nether. ¡Uh! Y ya tengo mi estrella. ¡Me la han quitao! Bueno, da igual. Nos hemos pasado el nivel. ¡Uh! Esta caída parece peligrosa, eh, trolí. ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Se llega? ¡Hola! ¿Es seguro? Vale, voy, voy, voy. En ningún momento te he usado como conejillo de indias, eh. Sabía que se llegaba. Sí, sí. Qué buena persona eres, eh. Buen perro. Gracias. Salta. ¿Por aquí? ¡Ahí! ¡Uh! Vale, lo tengo, eh. ¡Hola, hola, hola! ¡Que me ha dado super velocidad! ¡Hola, hola! Creo que lo tenemos en la foto final. ¡Sonría, cámara! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Selfie! A este le sobornaste, seguro. Sí, a todos los soborné. Este que me pide. ¡Ay! ¡Por qué me deje la maldita esmeralda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡He visto! ¡Debajo, debajo de nosotros! ¿Otro mosco? Sí, sí, sí. Vale. ¿Y dónde hay que ir? ¡Aquí, debajo de nosotros! ¡Mira, lo tengo! ¡Doli, vente! ¿Me ves? ¿Dónde? ¡Hola! ¡Sí, sí! Ahí, ahí, ¿lo tienes? ¡Buena, buena, buena! ¿Y ahora qué? ¡Joder, oye! Menos mal que los tengo a todos sobornados, ¿eh? ¡Diamantito! ¡No! ¡Diamantito! ¡Dote! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Trolino! ¡Ven a ayudarme! ¡Ven a ayudarme! ¡El rey slime! ¡Que yo no tengo eso! ¡Que tienes todo! ¡Yo no lo tengo! ¿Por qué no? ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Nos han dado una armadura de diamantito! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Ay! ¿Cómo me estás ayudando? ¡Ahora son más! Matar a los mocos no es buena idea! ¡Avali! ¿Qué hago? ¿Mato a los grandes o a los pequeños? ¡Consejos! ¡A lo grande primero! ¡A lo grande! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy! ¡Sí, sí! ¡Creo que ya está! ¡A lo grande, a lo grande! ¡Creo que ya está! ¿Has estado toda la pelea en esa esquina escondido? ¡No, no! ¡Acabo de venir! ¡No te mereces esa armadura! ¡Devuélvemela! ¡Mmm! ¡No, no, no! ¡Egoísta! La tengo pegada, lo siento Bueno, creo que este es el final, ¿eh? ¡Sí! ¡Hemos escapado! ¡Hemos escapado, Trolli! ¡Te lo dije! ¡Ahora podemos volver a casa y comer chocolate! ¡Por fin! Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, queréis que hagamos más misiones súper secretas Dejadnoslo por los comentarios y nos vemos la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, 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 guau Guau, guau, guau